Bien, en el anterior vídeo comenté que iba a dar algunas indicaciones de cómo realizar las reglas con el comando IPTables. Bien, como veis aquí he ampliado un poco el esquema para poder dibujar más cómodamente sobre él, el esquema que hemos diseñado en el programa Marionette. Y veis que están todas las máquinas encendidas, es decir, está utilizado el botón Iniciar todo para no perder tiempo en el vídeo. Y está el circuito tal como lo dejamos en la configuración del vídeo anterior. Vamos a comprobarlo, nos vamos a ir a la máquina M5, que es la del router, y vamos a ejecutar el comando que ya conocéis, que era etc.init.de cortafuegos status, para ver el estado de los cortafuegos. Ahora mismo, como veis, el cortafuegos está activo, porque la política por defecto, veis que está en drop. Y vamos a hacer una pequeña modificación aquí en los scripts, para hacer este vídeo, que va a ser conveniente, porque vamos a tener más información. Como veis, con el script que os puse de cortafuegos estado, aparecen las siguientes columnas. Aparecen las columnas de target, o sea, destino, prot, protocolo, op de opciones del protocolo, source y destino. Si nosotros le damos al comando iptables y ponemos iptables menos l, para que nos dé información, liste las reglas, y ponemos menos v, menos v viene de verbose y da más información. Pues nos viene para cada cadena, tanto para la input, la forward, como la de output. En este caso, por defecto, la tabla filter, nos viene el número de paquetes, el número de bytes, si se ha aceptado o no, es decir, en el destino. Después protocolo, opción, eso venía también antes sin la v de verbose, pero añade dos columnas más, que nos pueden ser interesantes, que son in, interfaz de entrada, y out, interfaz de salida. Bien, vamos a analizar cómo está el cortafuegos en este momento. En este momento, el cortafuegos tiene una política de entrada, que como veis, es drop, es decir, está, por decirlo así, política por defecto, es rechazar, pero sin embargo, fijáis que hay una regla en esta cadena, que dice que si el destino y la fuente sin especificar, es decir, cualquiera de ellos, hay una regla que dice que acepte, pero acepte para el interfaz de bucle local, lockback, ¿vale? Esta información no salía antes, y por eso veis que arriba no salía, y por eso es engañosa, parecía que aceptaba todo. No, acepta solamente todo en el caso de que sea el interfaz lockback. Bien, después tenemos la cadena output, que funciona exactamente igual, es decir, que acepta todo lo que salga del interfaz de un pack, y después tenemos la cadena forward, en la que no hay ninguna regla, como veis, y por lo tanto, como la política por defecto es drop, no está permitido el traspasar paquetes de una interfaz a otra en el router. Eso lo vamos a comprobar rápidamente si hacemos lo siguiente. Vamos a ir, por ejemplo, a M1, y vamos a intentar llegar a intruso. Vamos a hacerlo, vamos a poner aquí el lápiz, y lo que voy a intentar hacer es llegar hasta aquí, que el router me traspase aquí, y llegar a intruso. Es decir, voy a hacer un pin, evidentemente, el pin tiene su vuelta, pero por el momento vamos a hacer un pin desde M1 hasta intruso. Vale, recuperamos el ratón, nos vamos aquí, y vamos a ir a buscar a M1. A ver dónde estás. M1, M3, M2, M2. Aquí hay dos M2, aquí hay algo que no casa. Vamos a ver si es que se ha confundido Marionette. Host, vamos a ver aquí. Host, a lo mejor lo he puesto mal. Sí, efectivamente, esta es la máquina M1. Vale, pues, aunque se haya equivocado aquí, es un error del programa, pero vamos a intentar llegar. Para llegar, vamos a hacerlo simplemente con un pin. No me falta más. Y vamos a irnos al 145, la dirección era, si no recuerdo mal, 12.0.42. Esta es la dirección de intruso. Y como veis, no llega. ¿Por qué? Porque está cortado. Es decir, el traspaso de paquetes aquí, en el router, está deshabilitado. Es decir, no puede traspasar paquetes de una interfaz a otra, en la cadena forward. Vale. Sin embargo, si yo, por ejemplo, hago lo siguiente, y hago un pin a la propia dirección del router, vamos a hacerlo, la dirección del router que está conectada a M1 es 192.168.1.255, que es la última. Perdón, aquí he puesto algo. Perdón, he puesto raro 155 y es 254. Vale, veis que tampoco llega. ¿Por qué no llega? Porque la cadena input lo hemos realizado para el router M5, no para las interfaces TH0, TH1 y TH2, sino para el bucle local. Es decir, para lo que sale, lo que entra y sale del propio router M5. Vamos a probarlo. Si nos vamos a M5 y yo me hago un pin a mí mismo, por ejemplo, hago un pin a una de las direcciones, por ejemplo, a 192.168.1.254, veis que efectivamente sí que funciona. Es decir, ¿por qué? Porque está habilitada la la entrada y la salida. Vamos a hacer un pin al bucle local. No sé si está definido así. No. Look back. No. Vamos a hacer un ifconfig, a ver. Está como lo... Vale. Y la dirección es 191, perdón, 127.0.0.1. Y efectivamente, como veis, sí que se comunica. Tampoco podremos desde el M5 llegar a M1. Por ejemplo. Porque no está habilitada la salida a través de interfaces. Vamos a probarlo. Vamos a hacer un pin a máquina M1. Y veis que no está permitido. Vale. ¿Qué sucede si quito el cortafuegos? Es decir, si lo paro. Vamos a hacerlo. A ver, lo tenemos aquí. Y pongo esto. O... Así. Vale. Si ahora pongo status... Veis que ahora ya tengo todo aceptado. La política por defecto aceptada. Y no tengo ninguna regla. Vale. Vamos a comprobar los mismos comandos que hemos hecho antes. Ahora sí que puedo acceder a M1 perfectamente, porque está todo aceptado. Eso evidentemente también, porque eso siempre lo tendré disponible. Y vamos a comprobar que ahora sí que funciona un pin desde M1 hasta el router. Como veis sí que funciona. Y vamos a ir a la máquina de intruso, que también debe funcionar. Efectivamente, un transmitido, un recibido. Es decir, que... Vamos al esquema. Cuando yo estoy con el cortafuegos off o parado, permito todas las comunicaciones entre todas las máquinas. Y cuando tengo activado el cortafuegos, lo único que permito es... Lo tenéis aquí. Es que M5 se comunique entre el buque local. Es decir, que está permitido la salida de paquetes desde M5 y que vuelvan otra vez a M5. Vale. Pues vamos a ir avanzando. Y os voy a dar ciertas indicaciones para construir las reglas de cortafuegos que tenéis que realizar en la práctica. Vamos a añadir una regla, por ejemplo, para que podamos comunicarnos desde la LAN 1. Desde aquí. Nos podamos comunicar con intruso. Pero, sin embargo, desde la LAN 2 no. O desde... Es decir, que solamente hay comunicación desde la red interna LAN 1 hasta intruso. Es decir, que M5 tiene que diferenciar por decirlo así, los paquetes que le llegan por aquí que salen por aquí para poderlo permitir. Pero no los que le llegan por aquí abajo. Vamos a ver cómo se hace esto. Bien. Nos vamos a... a la máquina M5 que está aquí. Vale. No sé si borrar esto. Sí. Va a ser mejor borrar esto para que no interfiera. Y vamos a ver. Limpiamos pantalla. Nos vamos a ir al cortafuegos. Bueno, primero de todo vamos a hacer una cosa que eso ya lo tenía pendiente que era editar el script que pusimos para el cortafuegos creo que era estado. Sí. Y en lugar de poner IP tables menos L a secas vamos a poner menos V que hemos visto que nos da más información. Para este vídeo y bueno, para vosotros también puede ser interesante. Vale. Ahora nos vamos a ir a cortafuegos on y vamos a ver cómo trabajar con las diferentes variables. Como veis aquí hay una serie de variables definidas que hemos definido tres para la red LAN 1 LAN 2 CAN 1 y los diferentes interfaces que tiene la máquina M5 que actúa como router. Bien. A partir de aquí vamos a ir añadiendo reglas. Nos situamos aquí y vamos a ver IP tables es el nombre del comando eso hay que ponerlo siempre. Si la regla va a afectar a la tabla filter no hay que poner nada se da por supuesto. Ponemos A para añadir hay que indicarle en qué cadena como queremos que traspase paquetes de una interfaz a otro hay que poner o hay que utilizar la cadena forward ahora hay que decirle o hay que indicarle por dónde entran los paquetes en este caso entran por el interfaz ether de la LAN 1 que como tenemos la variable definida simplemente podemos hacer dos cosas o poner eth1 pero eso porque sé perdón porque sé que eth0 corresponde a la LAN 1 pero es mucho más cómodo si tenemos ya las variables definidas hacer lo siguiente poner dólar valor de la variable eth LAN 1 eso después a la hora de interpretar el script lo va a traducir por eth0 que lo tenéis aquí arriba vale eso es por dónde entra o por dónde va a entrar el paquete ¿por dónde sale? pues sale también vamos a utilizar variables por eth tkan1 vale ya tenemos que entra por ahí y sale por el otro sitio ¿vale? ¿hay que poner alguna cosa más? pues en principio no si queremos que todas las los paquetes vayan a todo lo que es la red de tipo B es decir a intruso y a cualquier elemento que conectemos a esta nube en principio como no hemos dicho nada pues vamos a dejarlo así lo siguiente ya hemos puesto las condiciones lo siguiente va a ser j y acept y siempre conviene el colocar la siguiente coletilla que es eco regla en este caso vamos por la regla 3 y vamos a poner 3 ok ¿por qué se hace esto? vale explico un poco esto es un comando y con este con esta doble ampersand lo que hacemos es decir lo siguiente si este comando se ejecuta correctamente muéstrame porque eco lo que hace es mostrar por pantalla lo que pongas a continuación muéstrame que la regla 3 está ok en el caso de que esto no se ejecute no se ejecutará esta regla ahora veremos un ejemplo y lo lo veréis más claro y no veremos ese mensaje en pantalla vale si no me he equivocado en la sintaxis vamos a grabar cortafuegos nos salimos y ahora ejecutamos paramos el cortafuegos lo debo tener por aquí ahí está paramos el cortafuegos y lo volvemos a iniciar eso es para que vuelva a coger las reglas que le hemos bueno no he iniciado no lo tengo en el historial vamos a poner nosotros ahí está fijaros que ha aparecido regla 3 ok ¿por qué? porque no ha habido ningún error de sintaxis no que esté bien construida la regla o no sino de sintaxis en la regla número 3 vale vamos a equivocarnos a propósito vamos a volver a editar el el fichero y en lugar de forward pues voy a poner forward a ver qué pasa vamos a ir vamos aquí vamos a parar siempre tendréis que parar el cortafuegos y volverlo a iniciar para que coja las nuevas reglas y si os fijáis ha aparecido regla 1 ok ha aparecido regla 2 ok y ya dice no shine target match in a name es decir que no ha reconocido la cadena en la regla que hemos puesto 3 por lo tanto nos da una pista de cuál ha sido nuestro error y lo rectificamos vamos aquí y sabemos que esto en esta línea hay algo mal la revisamos y ponemos forward vale creo que con eso ha quedado aclarado para qué sirve eso de eco y regla ok o regla el número de la regla y ok vale bien pues el siguiente procedimiento será parar el cortafuegos e iniciar el cortafuegos ahora vamos a ver una cosa curiosa ahora voy a intentar un pin desde m1 hasta intruso a ver qué sucede nos vamos a m1 vamos a ver nos vamos creo que estaba por aquí creo que era una de estas dos m2 era esta porque hemos trabajado aquí vale y nos vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un pin a intruso un solo pin fijaros que no llega es decir que parece ser que yo he habilitado el camino desde todos los elementos de LAN 1 hasta intruso y la cosa falla ¿por qué falla? bien pues falla porque el comando pin tiene dos partes es decir desde el m1 hay que atravesar m5 y llegar a intruso pero la respuesta tiene que volver a m1 y esta respuesta es la que no está permitida ¿por qué? porque la respuesta entra por el interfaz 2 en m5 y sale por el interfaz 0 y eso no está permitido con ninguna regla por eso nos falla el pin vamos a verlo más claramente si hacemos lo siguiente fijaros que desde el punto de vista de m1 lo que nos interesa es ver qué paquetes se capturan en el interfaz eth0 así que lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a ir a m5 aquí lo tenemos vamos a borrar esto ahí y vamos a hacer lo siguiente vamos a coger query chart como solamente tenemos un hemos puesto solamente una consola lo que vamos a hacer es utilizar el query chart en segundo plano de esta forma esto de cambiar la GTK módulo no hace ni caso eso lo pone siempre vale ya tenemos el query chart aquí lo que vamos a hacer es elegir la captura vamos a especificar primero la interfaz fijaros los interfaces que hay hay uno que es bastante útil que es la captura sobre todos interfaz pero a nosotros nos interesa solamente en eth0 vale pues vamos a darle start vale y ahora nos vamos a ir a la máquina m1 que la teníamos aquí y vamos a repetir el comando el comando lo repetimos aquí si os fijáis en la captura que hemos hecho aquí hay si solamente vamos a ver los ICMP podemos poner un filtro un filtro así y solamente vemos ICMP protocolo ICMP y veis que hay una fuente que es 192 168 1 1 y un destino 145 12 0 42 pero no hemos capturado ningún paquete de vuelta es decir desde 145 12 0 42 hasta 192 168 1 1 bien como solucionamos esto vale vamos a parar la captura del willy chart nos vamos a el router m5 vale y hacemos lo siguiente vamos a editar el cortafuegos on lo tenemos aquí y vamos a añadir otra regla la otra regla va a ser oye pues yo quiero que también esté habilitado el el regreso o sea que yo en la entrada va a ser la variable eth0 eth can1 perdón la salida sea lo contrario que antes el eth lan1 le voy a decir que acepte voy a ponerlo en la misma columna que quede más bonito y ahora lo que voy a hacer es decirle oye esto va a ser mi regla 4 ok si no he cometido como antes ningún error de sintaxis vamos a ver de pararlo y de iniciarlo a ver si se encargan las cuatro reglas efectivamente ahí tenemos las cuatro reglas podemos ver hasta el estado status y como veis aquí hay dos reglas en la cadena forward tenemos una cadena que acepta de todos los protocolos no hemos especificado el ICMP cualquier protocolo pasaría con la entrada nth0 que es la que va conectada a lan1 y la salida nth2 que es la que va conectada a el can al intruso fijaros que él ha traducido correctamente las interfaces y después una de vuelta vamos a ver si esto funciona vale vamos a hacer una nueva captura vamos a poner esto vamos a capturar también en vamos a que nos salve no nos falta salvar ahí ya está capturando y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes es mandar un pin fijaros que ahora si que hay una ida del 192 168 111 es decir un echo request y una vuelta que es el pin reply respuesta es decir que va de el m1 a intruso y de intruso a m1 ¿por qué? porque se lo hemos permitido en en nuestras reglas es decir desde m1 va a intruso y desde intruso también puede llegar a m1 como hemos puesto esta regla de esta forma con esas sintaxis también podremos hacer un pin desde intruso a este m1 vamos a probarlo nos vamos aquí no aquí no es este es m1 aunque esté equivocado esto es un pequeño fallo de marionet que a veces pues marea un poco esta recordar que está equivocado el cartelito este y es m1 vale vamos a irnos a intruso aquí está vamos a entrar en el sistema y ahora vamos a comprobar no da falta captura vamos a comprobar simplemente que haciendo un ping al 192 168 bueno vamos a capturar y así lo tenemos también vamos a ver donde me ha quedado el a ver donde me ha quedado el universal lo tenemos aquí vale pues vamos a hacer esto una nueva captura y lo que vamos a es hacer un ping desde intruso a m1 fijaros que lo mismo bueno aquí he hecho unos pines directos vamos a pararlo pero comprobáis perfectamente que hay y vamos a parar esto que hay una ida de intruso a m1 y al revés de m1 a intruso la respuesta y así para todos los pines que hagamos si queréis verlo es mucho más claro hacer solamente un ping porque no marea tanto los así que lo vamos a hacer con un ping y lo veréis más claramente vamos a hacerlo con un ping simplemente poniendo el parámetro la opción c1 veis que solamente se ha capturado un ping pero un ping está compuesto de dos partes una petición y una respuesta vale ya para finalizar este vídeo vamos a hacer una cosa bueno porque aquí que sepáis vamos a irnos a intruso que debe estar por aquí que sepáis que como no he especificado máquina yo podría hacer un ping perfectamente a la máquina 2 fijaros que un paquete transmitido uno recibido lo que no podría hacer es un ping a la máquina M3 vamos a probarlo esta es la dirección de M3 y veis que todavía no tenemos comunicación porque no se la hemos permitido en el cortafuegos bien ¿podemos ser más específicos? sí podemos ser más específicos vamos a irnos a la máquina M5 lo hacemos aquí y vamos a editar el cortafuegos on fijaros que aquí en las condiciones que he puesto de ida he puesto interfaz de entrada interfaz de salida pero puedo poner perfectamente menos S e indicarle aquí la máquina M1 ¿vale? para hacerlo más más curioso lo que voy a hacer es abrir o diseñar una nueva variable y la nueva variable va a ser que M1 mi máquina M1 va a tener una dirección acordaros que no puede haber espacios entre el nombre de la variable y su valor en los iguales va a tener el valor 192 168 punto 1 punto 1 y entonces aquí le puedo dar una condición que es que la fuente para aceptar ese paquete tiene que ser el valor que eso se representa por la tecla el valor de M1 es decir que he puesto una regla una condición más específica es decir que tiene que entrar por el interfaz ETH0 el correspondiente a la LAN 1 tiene que salir por el interfaz ETH2 el correspondiente a CAN 1 y también tiene que cumplirse que venga de M1 ¿vale? voy a hacer CTRL O para grabar esto CTRL X y lo que vamos a hacer es vale salir de aquí nos vamos a M2 a ver donde estamos no sabemos si es este M2 o es el otro M2 vamos a ver M2 es esto que antes me he confundido vale aquí si hago un pin si que lo podré hacer porque todavía no he activado el cortafuegos tengo la configuración anterior vamos a ver si yo me voy a intruso el pin no lo puedo hacer a ver por qué vale bueno a ver a ver si es cuestión contrafuegos status vale vamos a a ver vamos a ver la configuración de M2 a ver si no está bien si 192 168 1 2 vamos a hacer un pin a su vecino a ver si funciona todo parece que a su vecino si vamos a ver si podemos llegar al router que era 2.54 sí pues no no podemos llegar al router algo falla M2 esto es un fallo del switch o de la máquina M2 es decir el que tenga el mismo nombre parece ser que nos ha fastidiado vamos a ver aquí tenemos 2M2 vamos a ver vamos a quitar el vamos a hacer una cosa vamos por partes M5 vamos a quitar el cortafuegos vamos a poner stop y vamos a ver si quitando el stop en M2 en M2 tenemos comunicación perfectamente vale, vamos a ver si podemos llegar a intruso en este caso podemos llegar a intruso no podemos llegar a intruso vale, porque he puesto 45 vaya, 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 vaya vaya, vaya vale ya sé dónde estaba de error me he equivocado en el último numerito de la IP de intruso vale, vamos a volver atrás cogemos y nos vamos a M5 vamos a iniciar el cortafuegos vale, tenemos todas las reglas perfecto y ahora vamos a hacer un pin como veis el pin ha desaparecido ¿por qué? porque yo es más soy ahora más específico y solamente permito los pin desde M1 vamos a probarlo bien, aquí aunque veáis el mismo la misma etiqueta M2 y aquí M2 una manera de saber en qué máquina estamos es consultar el PRON aquí tenemos M2 y aquí tenemos M1 en principio la cosa parece que funciona aunque se haya equivocado en etiquetar las ventanas vale, vamos a comprobar que el pin al intruso sigue funcionando desde el M1 vamos allá era 42 no 45 y ahí como veis sí que funciona vamos a hacerlo continuo y veréis que los pines se reciben por intruso vale, perfecto vale, pues el fallo ya está localizado era este de aquí fijaros que cambiar un numerito nos ha traído un poco de cabeza vale, pero lo que sí que tiene que quedar claro es que podemos hacer una regla específica para identificar un origen determinado en este caso un host M1 y permitirlo para M1 y no permitirlo para M2 en el caso general cuando gastábamos solamente la entrada por interfaz ETH0 pues todos los paquetes vinieran de M1 M2 o cualquier máquina que esté conectada a este switch pues estaría permitido bien y creo que con esto el vídeo ya se ha alargado lo suficiente haré otra sesión para explicaros más cosas sobre las reglas del cortafuegos hasta luego que se ha alargado y que se ha alargado y que se ha alargado Gracias.